Finalmente gente, llegamos a los 80.000 suscriptores Puedo decir con toda confianza que estamos en la recta final para llegar a los 100.000 suscriptores Ya había hecho uno de Naradiroz, pero yo creo que aquí estaría bueno ¿Un nuevo intro para los memes? Estaría bueno una nueva intro para los memes Pero hay que llegar a los 100.000 suscriptores O si no, hago otra cosa Así que recuerden suscribirse Vamos con los memes Free Fire es un invento del gobierno para saber cuánta pobreza hay en el mundo ¿Cuántas descargas tiene Free Fire? ¿Tiene 100 millones de descargas? ¿Por qué hay tantos Free Fire? ¿Alo? ¿Por qué hay dos? Bueno, al menos sabemos que el promedio está entre 100 millones de pobreza ¡Uper pendejito culiao! ¡Chúbame el pico! Ah, estaba enojado gente Estaba en Twitch, estaba enojado No busquen el contexto, solo disfrutenlo ¡Oh tía, me cago en la puta cabrera! ¡Jue el puta papá, yo para eso me da la mola! ¡Oh no, es Willy Riggs! ¿Has oído sobre los NFT? ¿Has oído sobre los NFT? ¿Quieres comprarme un golem NFT? Fan de Undertale cuando se dan cuenta que con suficiente determinación puede luchar contra su padre alcohólico Con su padre alcohólico Alcohólico, que me gusta decir eso Ya, ya, te digo Me tomo una foto de mi cara, mi autoestima ¡Se cae! ¡Trú! Yo creo que depende mucho del ángulo de la cámara Por ejemplo, si uno está viendo memes Y abre la cámara por error Y se ve de frente Se va a ver horrible siempre No, joder, Pokémon está basado en España ¡Trú! ¡El profesor! ¡Wild Frank! ¡Oh, verdad! Va a estar la forma regional de un gnome Va a ser una ñ Voy a atrapar al Pokémon ñ Para molestar a los gringos El otro es una paella El campeón de la liga ya, Fórago El equipo malvado Agencia tributaria ya La misión final del juego es escapar a Andorra Aradir al ver al ánimo ya A cimpiar Ya, ya, ya Eso es mentira, gente Yo la respeto por su trabajo Apenas veo sus streams y sus videos Lo admito Muchas gracias Llevaba tres días sin reírme Ahora son cuatro Yo yendo al Reddit La verdad no Yo soy así con el Discord Oh, el Discord, man A veces entro y hay buenos memes Otras Pero la mayoría del tiempo No ¿Por qué está tan gordo, man? ¿Qué le pasó? De hecho se va Estaba obeso ¿Qué le pasó? Se fue a Estados Unidos a vivir Ahora es cuando lleva más de 10 minutos Sin decir hoy día Ya Tiene Tanto lo digo Ya Tanto digo hoy día Ya, es que lo digo porque Hoy día, hoy día hice algo Hoy día, bueno ya Voy a tratar de dejar de decirlo, ¿ok? Perdóneme por ser chileno Perdóneme por nacer en el mejor país del mundo Lo siento No era mi intención Hola gente de YouTube Suscríbanse a Radir Ocarado Y también a su canal de Twitch Y se los dice Fernanfloo Ojo Fernanfloo dijo que se suscriban a mi canal Y si él lo dice Tienen que hacerlo De verdad, miren Digo chorizo De verdad, dijo chorizo El real Radir cuadrado No ¿Qué es esto? Está bueno para un canal de Minecraft Radir Minecraft Ojo Un canal donde subo mis aventuras en Minecraft 500 videos por mes Solo sobre Minecraft Esto es del mod Del Friday Night Funkin Que me hicieron Que está súper bueno Vamos a Radir No, pero en serio El mod está súper bien hecho No, literalmente Hasta hicieron canciones nuevas Y todo Si quieren jugarlo después Vaya a verlo en la descripción Está muy bueno WTF Restaurante Kebab Agadir What? Cada día hay más lugares con mi nombre O sea, no es mi nombre Dice Agadir Ojo ¿Quién quiere un Kebab Marca Agadir? Con sabor a meme feo Miren, más banderas de las cuatro civilizaciones La unión blanco-morada Los verdes Aunque la idea era que se notara Que los verdes y morados Eran De la misma civilización Hay mucha diferencia entre ambas banderas Pero ahí es bonito Está bonito No soy fan de la morada Pero me gustó la morada blanca Bien, outbound Me gustan las banderas ¿Qué quieren que les diga? Gana por el Crustáceo Cascaruno Por el Crustáceo Cascaruno Gana porque me lo ordeno Porque me lo ordeno Porque me lo ordeno Ese era el capítulo de la Olimpiada de Bob Esponja Era el mejor capítulo de Bob Esponja Siempre lo esperaba Y era el que más daban Así que yo feliz Qué tonto Ya lo había visto Pero está bueno Besa a Kuno Fernanfloo Mr. Beast Aradir Escribes aquí tu texto ¿Cuál es el youtuber? Escribe aquí tu texto Dígamelo, dígamelo Cuando dejas de ver a Faz, Lizardo Ya a todos los críticos Aprendí a pensar La verdad yo veo a Lizardo A Lord Freight Y a Pipe Pino Cuando voy a dibujar Necesito ruido de fondo Para dibujar Les voy a ser sincero Necesito estar ocupado Escuchando algo Además me gusta saber Qué está pasando en el mundo Aprendiendo de basura De internet Necesito todos los conocimientos Innecesarios del internet Ojo a Aradir muriendo Porque está yendo hacia la luz No, se ve bonito Está bonito La verdad es que está bastante bien Le va a dar a un pop Está bonito Los mods yendo a poner Los peores memes En memes feos Ok Y eso que hace 3 días Eran 3 moderadores de Reddit Pura calidad Aunque le gustó la serie La verdad que si voy a admitirlo Me siento bien Con la Como quedó la serie Además que me costó editarla No, de hecho La segunda parte Aunque no lo crean No me costó tanto No, de hecho sí me costó Ahora que lo pienso Sí, sí costó El chocas No Que te vea un puñetazo Lo vieron? ¿Quién está? Ojo ¿Lo vieron? Yo lo estoy viendo gente Lo vieron Que tonto Ah, le comenté un video A cómo se llama este chico Ah, siempre se me va el nombre Jasper Dev creo que se llama Bueno, eh Le comenté un video Por alguna razón Hay puros comentarios Diciendo Hoy le comentaste un video A Jasper Dev Y es como ¿Qué tiene? Siempre comento videos Bueno, le comenté Que hicieron un juego Sobre Youtubers españoles Que se escapan a Andorra Eso No hay mayor explicación ¿Qué tiene? ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es lo llamativo de eso? Literalmente comento videos Todos los días El boludo del video Cuando dice Pero antes de empezar Todos automáticamente Cuando Aradir no parte rápido El video de memes Literalmente Yo lo sé gente Yo lo sé Porque veo las estadísticas del video Siempre que hablo más de 10 segundos En la introducción Me saltan Los tengo vigilados Los tengo vigilados Por eso la introducción De a veces dura tan poco ¿Fans de Dark Souls Cuando descubren Que el jefe final De Elden Ring Es hablar con una mujer En la vida real No 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 Nunca pudieron terminar el juego No Ok Chicos Que les gustan los traseros Ya Eso Los muslos Las caritas Personalidad Patas Ok Porque hay gente Que les gustan las patas ¿Cuánto Fuck Soy Team Muslos Soy un hombre de cultura Lo admito Lo admito Otaku Haciendo los peores Memes posibles Ahí con toda su fuerza Lo gracioso De los memes De Otaku Es que los memes De hace un año Son los mismos De hoy día No cambian nada Iniciando stream No ¿A quién le he donado Todo este tiempo? Simios imbéciles No hay otro chiste ¿Cierto? En Latinoamérica No hay otro chiste Me recuerda mucho A ese programa Que se llama Alerta de aeropuertos Donde arrestan a la gente Que esconde Bueno ya saben En su maleta O cosas así No ¿Por qué? Ya Porque siempre lo mismo Igual buenos pasos Mi pana Ojo Mi hoyo Se está expandiendo ¿Qué? ¿Cómo? Es que así se llama La empresa que creó Genshin Impact ¿Cierto? Me da risa Porque siempre me llaman Correos Que promoción De mi hoyo Yo como Ok ¿Cómo? Después me el correo Ah ok Chidip Ok Vegetta Ese tal LOL Es muy fuerte Está muy fuerte Jugamos otra partida Oye Vegetta Métete al Discord Vamos a jugar LOL Y valorante ¿Qué inodoro eres Según el mes De tu nacimiento? A ver qué Ok ¿Inodoro moto enero? Febrero Ojo otro no re ¿Inodoro estelar? Ok De oro ¿Cuál es de diciembre? ¿El mejor mes? ¿Inodoro navideño? Ok ¿Por qué ponerle la cara Del santa ahí? No ¿Por qué? Qué bonito Oh Quiero un gatito chico Porque son lindos Están guato El reto es hacer 5 puntos Y unirlos Para formar una estrella Pero el verdadero reto Es hacer los 5 puntos Y unirlos con este filtro Realmente está muy difícil Porque parece que no sabes dibujar Vamos a ver el resultado ¿Por qué lo hice como si fuera un error? Yo lo veo más como algo Que debería haber pasado Esto es lo que debería haber pasado ¿Cierto? ¿Qué estrella? ¿De qué está hablando? Un saludo a los seguidores de la grasa ¿Eso quiere decir que el gobierno de México Está con la grasa? ¿No puede ser? ¿Trabajaron en conjunto todo este tiempo? Estoy basado Confirmo Confirmo totalmente Y se pone el sonido del tim Pero es verdad Últimamente Drossa ha estado demasiado basado No sé por qué Pero me agrada Estudiantes universitarios Cualquier cosa comestible Que cueste menos de 20 pesos ¿Me acuerdas? Cuando salía de la universidad Iba y me compraba Una pipía Una gaseosa Como dicen en otros lugares Con una empanada de queso Uff Man Era lo único que comía en todo el día Oh Pero era rico Todos los días Sin falta Como no estaba muerto No tengo idea La mejor waifu Yo y mis amigos Hablando de abrir un negocio Sin tener nada de dinero Creo que todos hemos estado En esa situación En algún momento No yo creo que En el colegio Era como Algún día vamos a abrir Un canal de YouTube Entre todos Y vamos a hacer videos Todos hemos estado en esa Creo que soy el único Que siguió ese sueño ¿No? O tristeza Pues que tiene de malo Todos aquí también ¿No? Si son bien ricos Los penes ¿Qué pedo? Este video me sale de todas partes Lo voy a poner solo Porque me sale de todas partes Y después me van a despamear Por todas partes Así porque Para que lo vea Lo vi gente Tres guapos mirándose figamente Ojo Cheeees Esta para ustedes Ustedes son los guapos gente Los que están viendo este video Son los guapos gente Con esto me despido Síganme en mi red social En la descripción Suscríbanse para llegar a los 100.000 Y Chao gente